fueron capturados. La División de Trata y Tráfico de la Paz rescató a una joven de 16 años que iba a ser llevada a Perú con fines desconocidos. Un ciudadano extranjero fue detenido. Muy recurrente casos con estas características cuando observamos que los padres de familia no están tomando control sobre los mensajes que están intercambiando sus hijos. Después de seis meses de chatear por las redes sociales un ciudadano de nacionalidad peruana de 26 años logró concretar una cita con una joven en los Yungas de La Paz con la promesa de ofrecerle trabajo. El hombre intentó llevarse a su víctima a Perú con fines desconocidos. El sujeto está prendido. Había ingresado al país de forma irregular. Inicialmente le iba a trasladar hasta la localidad de Caranavi y de Caranavi se iban a trasladar hasta la República del Perú. Ese sujeto logra convencerla para que pueda escapar de su hogar junto con él. No tenemos datos de que este ciudadano presente antecedentes. Sin embargo, la investigación al momento está activa todavía. En las próximas horas se llevará a cabo la audiencia de medidas cautelares. El detenido fue imputado por el delito de trata de personas. La policía pide a los padres especial atención a sus hijos con el uso de las redes sociales. Así es.